Voy a decir la verdad, me la mandó Lewandowski. La verdad es que muy simpática, es verdad. Se viene, señores, por el fondo de la cancha a buscar el ruso García. Cayó el ruso, remate, ¡gol! 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 De Colón, de Santa Fe, lo hizo Brian Romero. Todo del ruso García, ¿eh? Todo del ruso García por afuera, generando la chance para que después Romero lo aproveche, señores. Colón estaba mejor en el juego, también lo está en el resultado, sorpresa en Arroyito. Le gana 1 a 0 a Rosario Central por el gol de Brian Romero. Y todo nació una vez más por la derecha. Salió lejos Donati, dejó su puesto Gómez Andrade, y como se le fueron acabando los centrales, todos agrupados contra la derecha, desde la izquierda de la defensa, pudo entrar con panorama y algo de tiempo, además de la pelota a disposición, Brian Romero. Le pegó un disparo seco. ¡Bien Aguirre penal! Lustó marca penal, señores. La jugada de Aguirre por afuera, mientras estábamos observando la repetición del gol. Aguirre desbordó para afuera, recorrió en forma paralela la última línea de comete en penal, no dudó, Lustó marca penal para Rosario Central. No acepta reclamos, Lustó, a ver. A ver. Tengo dudas si no es afuera. A tomar carrera Marco Rubén, señores. ¡Ahí está Rubén! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! Marco Rubén con determinación, con firmeza. Cumple con el trámite, señores. No se puede dudar. En estos momentos no lo hizo Rubén. Y con este gol, señores, ahora empata Central 1 a 1 con Colón. ¡Gol! ¡Gol! A la altura de los antecedentes, la ejecución de Rubén. Seco abajo a la derecha. Brown prevé el recorrido, pero no hay forma. Es tanta la justeza, es tal la velocidad de la pelota que no hay ninguna chance para el arquero de Colón. El partido está rápidamente 1 a 1. Después vamos a hablar del concepto por el cual yo creo que...